Antes de comenzar con el video te quería decir que estoy a nada de los 7000 suscriptores en youtube Así que si puedes baja y por ahí derecho te suscribes Ya que mi comunidad es bastante linda y te invito a formar parte de ella Así que sin nada más que decir yo soy Mars y espero que te encante el videito que lo hice con mucho amor chicos Así que nada, cuídate y nada, te dejo con el video, chao chao Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más Yo soy Mars y en el día de hoy nos encontramos en la review de un cliente Pero no de cualquier cliente chicos, sino de un cliente que está bastante pero bastante bueno Y es que la que sube de FPS es impresionante Para este video chicos quiero una metita de 600 likes Que hace mucho que no pido metitas y creo que la podemos conseguir Básicamente en este video les voy a enseñar a como configurarlo, optimizarlo Y poner la configuración que yo tengo Así que sin nada más que decir chicos los dejo con la intro y comenzamos con el video Bueno chicos para descargar el batmode la verdad que es bastante fácil Solo tendríamos que venir a nuestro navegador y poner batmode.com Y una vez que ya estemos acá en batmode chicos los vamos a dar en la parte de download Y después le vamos a dar en descargar o download como les aparezco a ustedes En la parte de acá le vamos a dar en descargar de todas maneras Y vamos a abrir el instalador Una vez que ya tengan el instalador abierto chicos lo único que tienen que hacer es Dedicarle una memoria o cuánta memoria le quieren dedicar Yo les recomiendo que le dediquen la mitad Así que si quieren saber solo le tienen que dar en este equipo chicos Y viniendo a la parte de acá y dándole en cualquier lugar y en propiedades Acá les va a salir cuánta memoria RAM tienen Yo en mi caso tengo 8 GB de RAM Así que yo en este caso le voy a dedicar 4 de RAM al batmode Una vez ya le vamos a dar en next Y le vamos a dar que pues asistamos todos los términos de servicio Y le vamos a dar en install Y ya se nos empezaría a instalar automáticamente lo que viene a ser el batmode chicos Una vez ya que nos ponga instalación completa le vamos a dar en done Y ya nos vamos a venir a nuestro launcher de Minecraft Cualquiera puede ser premium o no premium Y en las instalaciones se nos va a crear una automáticamente que se llama batmode Así que eso lo tendremos que darle a jugar y ya chicos Así que sin nada más que decir chicos nos vemos dentro del juego Pues bueno gente ya nos encontramos acá en la interfaz del cliente Y es que a primera vista es preciosa O sea miren esa presentación Y bueno chicos nos encontramos por acá con el single player El multiplier, las opciones y las opciones del cliente Por la parte de arriba nos encontramos con la parte de pues para vincular nuestro titer y nuestro discord Y por acá tenemos nuestro tag o pues nuestra cuenta En la cual podremos agregar más cuentas pues si gustan Por la parte de acá tenemos para cerrar el cliente que esto está bastante bonito Se camufla un poquito y la verdad que está bastante bonito Bueno gente obviamente yo voy a hacer la review en un mundo Así que nada voy a crear un nuevo mundo que se llame batmode Así o bueno en su efecto sería así Vamos a ponerle batmode Bueno chicos básicamente para abrir las configuraciones del cliente Lo único que tenemos que hacer es darle al escape y en batmode options Y bueno nos vienen con todas esas categorías que son Edit, Hood, Hood, Gameplay, Graphics, Interface, Animations y Cosmetics Bueno gente todos estos mods que ven acá son todos los mods que hay en todas las categorías Pero en una sola me entienden Y yo chicos les voy a mostrar solo lo que tengo activado y como lo tengo configurado Y los mods que me sé Así que nada vamos a ir a batmode options y vamos a ir a la parte de gameplay Y bueno chicos esto es para ver nuestro name tag en la parte de atrás O sea en la parte de arriba del nombre Ahí ven que ya no me aparece el name tag Pero en cambio si me activo esto ven que me aparece ese tamar ahí arriba de mi cabeza Bueno por la parte de acá chicos tenemos el 3D Que es para tener este 3D en la cabeza No sé si lo alcanzan a notar Yo la verdad que creo que queda bastante bonito Y bueno por mi parte yo lo dejo pero claro que si ustedes buscan tener más FPS Yo que ustedes lo desactivaría El 360 chicos el 360 es para poder hacer esto mientras caminas O sea mientras que vas corriendo por ahí Mientras tocas una tecla puedes ver pues lo que hay alrededor en 360 grados Que para configurarlo es tan fácil como venir acá y darle doble clic o un clic encima Y pues acá ponen la tecla yo por ejemplo lo pongo en la G Y esto que es el ítem físico Esto pues ya lo he explicado varias veces Y es que por ejemplo yo tengo una espada Y la tiro pues como pueden ver queda como que está tirada en el piso O sea como un ítem real Como un objeto en la vida real que queda tirada en el piso Bueno pues eso es el ítem físico chicos Bueno gente vamos con el siguiente apartado Que es el apartado de graphics Y bueno esto en pink balloon name Es para ver tu pink encima de tu nombre Pero no sé siento que es muy innecesario Y bueno a mi la verdad que no me gusta Entonces yo lo voy a desactivar De ese apartado lo único que tengo activado es el time changer Que es para tener el juego siempre de noche Si yo le pongo acá en cero Van a ver que me cambia el juego Ya ven acá me queda todo el juego de noche Por el apartado de interfaz Tengo nada más el fancy buttons Y esto Porque esto en el apartado de interfaz Lo que te baja es un montón de FPS Por ejemplo el background en blur Baja muchas FPS O sea literal esto Si tienes una PC no tan buena O no tan decente Pues te recomiendo totalmente que lo desactives Porque esto te baja una locura de FPS Por la parte de animations Tengo todo activado Para que sean las animaciones de la 1.7 Las animaciones pues viejas del minecraft Y por la parte de cosmetics chicos Pues no tengo nada activado Porque estos cosméticos se tienen que comprar Por la parte principal O sea de los mods principales chicos Tengo lo que viene a ser el keystrokes El FPS El armor hood El potion hood Que pues en su defecto sería El armor status Y el potion status Bueno lo primero es que si quieren configurar El keystrokes Le dan doble click O doble click Para activarlo Y acá lo pueden configurar Esto es el fade O sea el tiempo que quieren que O sea por ejemplo si yo lo pongo en 200 Van a ver que se va a poner O sea se aprieta cada 2 segundos la tecla O sea va con delay ¿Me entienden? Y chicos si no encuentran ninguno de los mods Pueden poner acá el nombre Y ya les aparece inmediatamente Entonces chicos yo le dejo en 100 Para que la respuesta sea inmediata A mi la verdad que el keystrokes de este Bad mod me encanta Me parece la verdad Súper bonito Es súper completo Te aparece el control y el shift Y eso la verdad que me parece Bastante pero bastante bonito Bueno chicos para organizarnos Los mods en pantalla Es tan fácil como darle En bad mod options Y darle en hood No en edit hood Me equivoqué Le damos en edit hood chicos Y nos va a traer como esta interfaz Yo en este caso tengo El armor status En la parte de acá arriba Y lo tengo un poquito más abajo Para que le de pues como Espacio al potion Para cambiar el keystrokes Pues solo lo mueven Y por ejemplo si quieren poner los FPS No sé en la parte de acá abajo Pues los mueven Y ya le dan en done Y ya quedaría chicos Y bueno chicos Ya si quieren ver más o menos Cómo me va de FPS Y así grabando Pues bueno Voy a 1700 FPS grabando Y así sería más o menos Cómo me iría el bad mod Así que sin nada más que eso chicos Vamos a ir a unas partiditas A ver qué tal nos sale Y pues bueno chicos Como siempre nos encontramos En los servidores de Play.onlymc.us Que por si no saben Con el código CETAMAR Chicos encontrarán Un 10% de descuento En todos los rangos Entonces chicos Yo les recomiendo Que se pongan todas las animaciones De la 1.7 Si es que juegan Pues lo que viene a ser PVP Vamos a matar a este Y ese me intentó Robar la kill De un cañazo A mí lo que no me pareció Es que ese hombre Me quisiera robar la kill Este hombre La verdad que Lo veo un poco Un poco muerto La verdad Un poco muerto Pero un poquito nada más Dale Bro Pelea 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 Ahí está Ahí está Muertísimo GG Vamos a coger su casco Porque la verdad Que me hace bastante falta Y creo que no tenía botas No La verdad que no Por cierto Si me ven que estoy jugando Con Con Lo que viene a ser speed Que es Pues algo que yo nunca hago Es porque Pues es un mapa planito Y así Es más para speed Para andar rápido Para hacer kills Voy a salir de acá Ok Ojo con Z Vicente Ojo Ojo Le hago clicks normales Lo tiramos No No lo tiramos GG Ok Vamos a intentar matarlo No 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 Como que no Como que no Y la verdad que a mi El clean no me gusta No me gusta la verdad Bueno Dije que no me gusta Pero Como que Inevitable No Hermano Hermano Lo maté Ok Vamos a alejar a este Ok Nos tomamos esto Dale bro Dale Creo que estás Un poco lo que viene A ser muerto Y GG Chicos Primera partida Con el batmode Me da buena suerte GG chicos Y si chicos Como dije En el video anterior Voy a empezar a subir Video de a por medio Y este es el Primer por así decirlo Ejemplo No se como decir Porque anterior subí video Y pues hoy toca el video Bueno Para mi es hoy O sea Ayer subí video Bueno Yo me entiendo chicos Vamos a matar a este Ey Dos free kills acá Porque no se ponen la armadura Chicos Tienen que ponerse La armadura rápido O sea Creo que Tienen que aprender Del señor Z para O sea Ejemplo por favor chicos De tener el Z en el nombre Como que me hace Pero Bueno Perdón por cogerlo Tan desprevenido hombre Creo que ese hombre No se Vamos a venir por este de una vez Espero que no tenga enderpells Creo que no No tiene Y me vendría la verdad Bastante bien Una Hombre pero Que hace con su vida No tiene Casi me caigo Eh señor Usted no tiene pantalones Usted está Seguro de lo que va a hacer Que significa Morir Y la gente pues Ganaríamos ya esta partidita Porque pues Este hombre no tiene pantalones Yo la verdad que lo veo Un bastante muerto Bueno gente Nos encontramos acá En la siguiente partidita En el mapita de cars Y bueno gente Hablando del badmoth En general O sea el cliente La verdad que no tengo Ninguna queja O sea me parece Super bonito Y como el cliente O sea No parece un cliente No parece Me parece O sea O sea O sea A ver como me explico Es que me cuesta Demasiado hablar chicos O sea A ver Mars Puedes vocalizar Por favor Vaya cañazos Acabo de pegar A ver bro Mira te explico una cosa Yo estaba intentando Comentar hace rato Mi video Y tu no me dejas Entonces la verdad Que eso me parece Una falta de respeto El cliente No parece No premium Parece premium O sea Imagínense que ustedes Solo ven la interfaz La interfaz Del mero cliente O sea La mera interfaz Ya parece Un cliente premium O sea Comparen La interfaz Del badmoth Con la de otros clientes Que son premium Nada que ver amigo La del badmoth Está preciosa Vamos a intentar Tirarlo a cañazos Porque no hay chance No hay de otra Bueno no Creo que ya está muerto De por si En serio Ay es que este Este otro se cae No Chao Por abajo Cuídate Carlos Carlos Vamos a ver Lo podemos charlar Yo estaba peleando Que partida más rara Me acabo de hacer Sinceramente no entiendo nada El uno se cayó El otro lo tiré Y bueno Carlos poco a hablar Y que pues básicamente Ya hable lo del cliente Pues creo que ya Puedo concentrarme Más en las partidas Aunque por si La verdad Que las estoy jugando Bastante bien Mira Quieres jugar así Jugamos así Porque siento que se va a morir así Bueno Lamentable Ey ¿Saben que me encantó? Los men Que estaban El men que tenía detrás Así que estaba delante de Foxy Digo de Foxy De lo que yo este Respetaron la pelea Chicos Que buena gente Por Dios Punto baja Punto aquí Así que nada gente Espero que les haya encantado Este video Porque a mi la verdad Que me encantó Las partidas Me encantaron Así que nada gente Espero que tengan Un feliz resto de día Noche, madrugada Cuando estén viendo esto Yo soy Mar Chicos Vamos por estos 7000 subs Y nada gente Cuídense Chau 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 ¡Gracias!